Bueno, no, sí, la idea es que no solamente el Consejo Asesor, sino que tratamos de alargar no solamente el Consejo Asesor, sino también hicimos una reunión conjunta en aras de mejorar la comunicación entre el hospital público y lo que es la comunidad. Entonces, se ha creado el Consejo Asesor y el Consejo de Administración para que esto, bueno, podamos nosotros comunicar nuestra acción de trabajo y recibir de la gente que son cada uno representante, ya sea de los distintos estamentos sociales, cuáles son las inquietudes, cuál es lo que necesita la comunidad y cuál es la sensación que tienen con respecto a todo lo que sucede con la salud en Güemes. Esta primera reunión, ¿qué temas han planteado? Bueno, esta primera reunión es la parte informativa, qué es lo que hice yo a partir de que llegué acá al hospital hasta ahora, todos los cambios que se están haciendo, los proyectos que van a ver, los proyectos que se presentaron a la Cámara ahora como presupuesto, como por ejemplo el cambio de toda la, creo que ya lo hablamos, de la red troncal de gas, toda la instalación nueva eléctrica, todo el sistema de gas nuevo, todo, de electricidad, de agua, cloaca, o sea, crear un hospital con infraestructura para 60 años más, ¿no? ¿Hace cuánto que no se realizaba esta reunión, doctor? No, esta reunión, bueno, de la agencia anterior, no sé, de lo que está para atrás no me gusta hablar, yo hablo de lo que es de acá para adelante, qué es lo que vamos a hacer, la idea es integrar la comunidad al hospital, recibir sus sugerencias, su colaboración, su ayuda, y nosotros también trabajar para la gente, quién es, lo desprotegido, dónde, en la zona excluida, de dónde, los barrios, que son la gente más excluida, que no tiene un servicio social, que no tiene dinero, y que el hospital para eso está, para eso estamos, para cubrir la salud de la gente que no tiene recursos. Los integrantes de la comisión, bueno, se han elegido en el hospital por votación, y los de afuera, digamos, ¿cómo fueron seleccionados la gente? Fueron seleccionados, de acuerdo, hubo un representante de la Cámara de Trabajo, un representante del municipio, un representante de la parte de la Cámara de Empresarios, de los centros vecinales, de los derechos humanos, o sea que todo lo que está representado dentro de la institucionalidad y que tengan cierta representatividad dentro de lo que es la sociedad y la gente que es de los barrios. ¿Cuándo se van a reunir? Vamos a hacer una reunión mensual, la próxima, creo que va a ser el 11 de noviembre, y creo que a partir de después, de ahí va a ser el último viernes del mes en curso de todos los años, durante todo el año. Gracias. Gracias. Gracias.